Música Bueno, pues como todos los años, se elige un jurado Independiente, cada año es diferente Y este año han participado Iñaki Martínez y Bea Espejo Y José Luis Pérez Pón Y ellos pues hacen la selección de unos 460 inscripciones que se presentaron Hacen una preselección de unos 26, que son los que van a exponer Y de ahí ya pues elige el premio y se dan tres accesibles Música El premio ganador es el de Carlos Maciá Que es el que tenemos aquí Luego hay tres accesibles Tenemos a Ernesto Casero Después también está Irma Álvarez Y por último Ayciar Barrio Música 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 Música